Tu es 8 Shamwa's por $19.95 y viene con garantía de 10 años. Llama al 1-800-653-1284. 1-800-653-1284. Shamwa no está disponible en tiendas y hecho en Alemania. Cuidado con invitaciones. Llama al 1-800-653-1284. 1-800-653-1284. Llama ahora. ¡Suscríbete al canal! Juan José Pantalone Flojo. Y yo soy Francisco Rico Díaz Fernández y este es Canal 7 Noticiero. Nosotros tenemos Enrico, Oscar, Martínez López con el tráfico. Hola! En la carretera, uno y uno el tráfico es muy mal. Hubo dos accidentes con mucha herida. Tanto caes el cale espalda, pero en la carretera 8 y 4 el tráfico es muy bueno. Hubo no accidentes y todo el mundo es muy viento. También en California hace calor a gran grados, en North Dakota hace frío y 22 grados. Ahora espalda a tu Juan. Gracias, Enrico. En otra serie, el gato de Tracy era ayer. Tracy fue muy feliz y tuvo el gato. No me gusta el gato. El bombón salvó y rescató muchos heredos del incendio. La casa era incendio alrededor. Arran las 8 corto. Nadie iba, pero el bombón hoy se acordó de la calle. Y sin duda el bombero fue a la casa. Los chicos estúpidos fijaron un incendio. Hubo un explosión y los chicos murieron. Nosotros tuvo Javier con el noticiero, pero es muerto también. Otro noticiero advió teniendo que examinar y es muy mal para tú. Puso en la sala de la emergencia y es no medicina. Es mal para si eres muerto. Una señora cayó de la planta baja a el primer piso. Alguien fue del garaje y vio mucho sangre en la mesita y televisión. Se muerto y le asesino, asesino, quien mata la oficina. ¿Estás bien? Gracias. ¿Qué te pasó? Este es tu noticiero con Francisco Rodrigo Díaz Fernández. Este canal 7 noticiero. Este es tu noticiero. La verdadera historia. Críteres throughout America are calling it the television event of the year. Also fire tonight. I'm Brian Gumbel. Tomorrow morning on today, the abortion debate and the election. I'm Jane Pauli. Also Andy Griffith. I'm the inventor of television. Join us tomorrow morning on today. Head on. Apply directly to the forehead. Head on. Apply directly to the forehead. Head on. Apply directly to the forehead. Head on is available without a prescription at retailers nationwide. Bye. 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 Gracias.